lo tenía almacenado 22 capítulos y voy a buscar más Koyak y curiosamente de vez en cuando me sigo viendo y no me cansan Colombo si pensamos en Colombo estamos hablando de su aparición en 1971 Peter Falk este actor tan increíble que además con John Cassavet tuvo películas extraordinarias anda garbo vete por ahí a darme un paseo en el cine independiente americano es decir haciendo papeles memorables cuando hacía The Gangster con humor en fin de todas maneras el amigo Koyak es un teniente no hace falta decir desaliñado despistado aparentemente además su gabardina deja bastante que desear parece como un ser inofensivo nunca utiliza un arma de fuego recuerdo que en un capítulo le tenía que hacer las pruebas de tiro y manda un compañero suyo para que haga las pruebas en su nombre porque él de tirar no tiene ni remota idea siempre tiene aquella expresión uy, perdón una pregunta, no etcétera, etcétera yo sinceramente una y otra vez las he visto en varias ocasiones y me lo he pasado siempre muy bien estamos en este caso ante una serie de suspense una intriga sobre asesinatos y alguien que los intenta los intenta digamos descubrir quién es el asesino o los asesinos dicho de alguna manera la otra en 1973 aparece es la otra cara de la moneda Koyak lo interpreta Telly Savalas yo de él tengo un recuerdo que no se me puede olvidar pensar en Telly Savalas en pensar en doce hombres del patíbulo con Lee Marvin con el mismo John Casabet haciendo el amigo Telly Savalas un papel de una especie de fanático religioso desequilibrado que está en prisión aquí tenemos otro tipo un tipo incorrupto como es el caso de Colombo poco ortodoxo en la policía de Manhattan el bueno de Colombo si no recuerdo mal policía de Los Ángeles siempre dice este policía de Nueva York es un tipo sagaz sin pelos en la lengua un buen humor y además un dandy si el amigo Colombo debería llevar la gabardina a la tintorería el amigo Telly Savalas nada más le falta vivir en una corte o en un palacio o algo así he visto como 20 capítulos y me voy a me voy a agenciar alguno más si lo encuentro porque son series frescas una nace en Colombo en el año 1971 la otra en el año 1973 pero te pones esa serie vas dejando pasar los capítulos y es que te lo pasas pipa te lo pasas la mar de bien y cuidado atención los títulos de crédito los directores de algunos episodios te puede salir Richard Donner te puede salir Steven Spielberg te puede salir la cosa más y después las colaboraciones los actores y actrices que participan en esas historias impresionantes estas historias de 40 minutos para entendernos vamos a dejarlo así en 40 minutos que se pasan que no te enteras y además te lo pasas bien Colombo y Coyac los de alguna generación sabrán lo que hablo y a lo mejor alguien que no tiene ni remota idea ni falta que le hace de qué estoy hablando si lo buscáis igual os da una grata sorpresa series artesanales e interpretaciones yo diría que impecables que una aunque ya sabes la psicología de los dos protagonistas una y otra vez la lógica el razonamiento deductivo y demás las hipótesis que se plantean yo me lo paso muy bien y de qué se trata que de los cuatro días pasemos bien a ser posible los cuatro salud siempre que la fuerza os acompañe mucho cuidado con todo que la fuerza y que la fuerza es que la fuerza Gracias.